El mensaje ¿Dónde habré dejado el informe del décimo por la cresta? Aquí está Eva te necesita ¿Qué? ¿Quién habla? Eva te necesita Eva te necesita El mensaje llegó repentino como un rayo de tormenta durante la noche Era tarde y Ramiro Santelices de profesión abogado estaba leyendo unos documentos cuando la frase irrumpió en su mente Desconcentrándolo y alterándolo ¿Marta eres tú? Nadie le respondió Obvio, Marta la nana andaba en el sur visitando a su familia y no regresaría sino hasta la próxima semana Mala cosa para un soltero empedernido ¿Quién habrá dicho eso? ¿Quién es Eva? La frase escuchada carecía de todo sentido para Ramiro Traiciones de una mente cansada pensó En la mañana debía estar muy temprano en el décimo noveno juzgado Una clienta debía carearse con un hombre que chocó su vehículo Estaba cansado Y cerró los ojos por medio segundo para despejarse Eva te necesita De nuevo Ramiro se había dormido sobre los papeles Despertó asustado al escuchar por tercera vez la insólita frase Era extraño que a un hombre tan racional como él Le llegaran pensamientos tan incomprensibles y repentinos Dejando de lado la peculiar y poco creíble forma de comunicarse Era evidente que alguien llamado Eva lo necesitaba Pero ya era de madrugada y necesitaba acostarse Mañana sería otro día Buenos días, don Ramiro ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, señor Tiene que estar a las once en el tribunario Ah, ya sé Dígame, Georgina, por casualidad ¿Conoce usted alguna Eva? Georgina, su secretaria, se quedó pensando Hasta que dio con la respuesta La joven que no sube la correspondencia Ella se llama Eva Soto ¿Y ya vino hoy? Sí, pero si desea hablar con ella le puedo decir que sube No, 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 no es serio No tiene ninguna importancia Ramiro había visto varias veces a la muchacha en la oficina Aunque, para ser francos Jamás había cruzado palabra alguna con ella ¿Qué podría decirle? Eran de mundos tan distintos Tras pasar unas horas en el tribunal Y recibir por la tarde a decenas de clientes Ramiro se olvidó del tema Sin embargo, al llegar la hora de volver a casa Eva te necesita Otra vez la frase El asunto había comenzado a inquietarle seriamente Todo era muy raro Aunque su razón le decía una cosa Su instinto le decía otra Como era hombre de armas tomar Decidió actuar de acuerdo a su instinto Ramiro se instaló en la recepción del edificio Y esperó ¿Puedo ayudarlo en algo, don Ramiro? La muchacha esa, Eva La de la correspondencia ¿Ya se fue? No, pero debe estar por salir Necesita hablar con ella Puedo ubicarla sin problema Ramiro no respondió Porque en ese momento Vio venir a Eva Era una mujer poco atractiva Vestida pulcramente con un uniforme De falda y chaqueta gris No parecía alguien con problemas Panchito, porfa Va a llegar una encomienda para la 245 Guárdelabie Mire que es algo delicado No se preocupe, Edita Oiga, don Ramiro está... ¿Sí? ¿Va? ¿Y dónde se metió? Al ascensor Así de simple Cuando Ramiro vio a Eva De pronto tuvo la idea De que se estaba dejando llevar Por algo tonto Y sin asidero alguno Así que se marchó Al llegar a su departamento Y después de cenar algo ligero Revisó la grabadora telefónica Viejo, habla Pedro El caso de los sobresueldos está que arde Necesito que me eche una manido ¿Ya? ¡Chao! ¿Aló, Ramiro? Esa voz Esa voz Esa voz le parecía muy conocida Soy yo Tamara Ramiro me urge hablarte Llámame al 93176543 Chao Tamara La última vez que la vio Fue hace Hace como dos años Era una mujer agradable y bonita Pero no tenían los mismos intereses Es cierto que lo pasaban sensacional Es cierto que lo pasaban sensacional cuando estaban juntos Porque era divertida y un amante Como ninguna otra Sin embargo Algo le faltaba para que él la amara Tal vez más educación, más cultura, más mundo Y antes que ella se enamorara Decidió cortar la relación Pero Ramiro Mira, lo siento, pero no quiero que te ilusiones conmigo Pero yo pensaba que tú me querías Bueno, pensaste más ya Y no es mi intención hacerte sufrir, pero No hay problema, ok Mira No te preocupes por mí Yo voy a estar súper En serio Yo voy a estar súper bien Dignamente Tamara se alejó Desapareciendo para siempre de la vida de Ramiro Hasta ahora Rara vez Él se acordó de ella en todo este tiempo Y para ser sinceros Como no tenía ninguna intención de reiniciar algo con ella Decidió que no le devolvería la llamada Eva te necesita Ramiro se estaba quedando dormido Cuando la frase lo sobresaltó nuevamente No cabía duda Insólita o no La forma de pedir ayuda Era demasiado obvio Que la mujer de la correspondencia Lo requería por alguna razón Ahora sí Que tendría que actuar Don Ramiro El señor Echeverría no puede venir hoy Pero sí mañana Ah, y ya lo ha llamado dos veces Una señorita estandida Ok, Georgina Que el señor Echeverría venga a las 10 Y si vuelva a llamar la señorita estandida Dígale que ando en tribunales Ramiro tuvo que esperar todo el día Antes de ver a Eva Se encontró con ella en la mejor de las circunstancias Bajando solos en el ascensor Desde el décimo quinto piso Hasta el primero Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias El primer paso Ya había sido dado Hace poco que usted trabaja aquí en esta oficina No, pues hace unos cinco años, señor Cinco años Una eternidad Que metida de pata Ella pensará ahora que él es un tarado Y que es muy raro que le hable después de cinco años Que no lo hizo nunca El tiempo pasa volando Uno piensa que es más Pero siempre termina siendo menos Claro La incomodidad de Eva Era evidente Y el ascensor que se demoraba como nunca Debe ser tedioso repartir correspondencia No, es cosa de acostumbrarse nomás Uy, ¿qué más le pregunto? Repetí en su interior, Ramiro ¿Qué más? Listo Había que ser directo La noto preocupada ¿Le pasa algo? La joven se sonrió En verdad Resultaba sorprendente Que alguien A quien le había entregado cartas Durante cinco años Recién ahora Se fijara En su existencia No, son ideas suyas Bueno, porque si le sucede algo Cuente conmigo Yo sé que no nos conocemos Pero ya sabes Si necesita cualquier cosa En mi calidad de abogado Podría ayudarlo mucho Se lo agradezco Pero en serio Yo estoy bien ¿Pero qué le pasa a este tipo? Se preguntaba Eva ¿Estará rayando la papa? ¿Pero por qué se interesa En repentino en su persona? Por suerte para ella La puerta del ascensor se abrió Subieron dos personas Hola, buenas Buenas Entre el tercer Y el primer piso Ramiro no dejó de mirar a Eva Que ahora Le daba la espalda Cuando llegaron A la recepción Ella se alejó Rápidamente Ramiro La vio acercándose Al conserje Parece Parece que hablaban de él Porque ambos Lo miraban Y se reían Oye, a este gallo Le pasa algo Panchito A lo mejor Quiere algo Con usted Puede ir Ay, cómo se le ocurre Panchito Si es tan creído Si se cree La muerte Se anda todo el día Mirando en menos A la gente Y de repente Se le acerca Y le pregunta Cómo está Si tengo Ramiro Algo desconcertado Decidió que quizás Era mejor Abordar De a poco A Eva Si fuera ella Tampoco le confesaría Sus drapas A un desconocido De buenas a primeras Cuando iba Llegando A su edificio Eva Te necesita Sí, pero ¿Qué puedo hacer Si ni la hora me dio? Ramiro Estaba Algo Cansado De la vocecita Al llegar Al quinto piso Donde estaba Su departamento Se encontró Con una visita Inesperada En la puerta Hola Ramiro Era Tamara Chandía Lucía algo Distinta A como él La recordaba Algo Algo Más ancha Más ojerosa Incluso Hola Tanto tiempo Perdona Que te moleste Y que haya venido así Pero es que He tratado De ubicarte Ramiro Ya ha sido imposible Mira, tengo solo 5 minutos Estoy apurado Tengo que volver a salir Era mentira Pero qué lata Que Tamara Chandía Estuviera en su departamento Seguro que quería Pedirle algo Las mujeres No dan Puntadas sin hilo Tú dirás ¿Querés algo? ¿Un vaso de agua? ¿Un jugo? No, gracias La verdad Es que Es que estoy Estoy súper desesperada Ramiro Ay, no Esto es el colmo Tamara Chandía Llorándole Manipuladora Como siempre Ya, ya Pero, pero ¿Qué te pasa Tamara? Tranquilízate Si puedo ayudarte En algo Encantado Te juro que me muero A plancha Muero a plancha Pero no tengo a quien más Pedirle ayuda Ah, lo que suponía De aseguro Quería dinero Necesito 4 millones de pesos Ramiro ¿Qué? Pero Tamara Por favor Ramiro Sé que es mucha plata Pero es muy importante Por favor Yo te juro Te juro Que algún día Te lo voy a pagar Te lo juro Ramiro Ay, pero ¿Qué patud es más grande? Por Dios Ramiro No podía creer El atrevimiento De Tamara Si al menos Ella hubiera significado Algo en su vida Pero nunca significó Nada más que una fe Me va a perdonar Tamara Pero yo no puedo Vestarte esa plata Ay, pero es que Ella se puede morir Ramiro Por favor ¿Ella? Eva Te necesita Ay, la voz De nuevo La voz Entre la voz Si Tamara Estamos perdiendo La paciencia ¿O acaso Estaría perdiendo La cordura? Todo el mundo Sabe que solo Los locos Escuchan voces Ella Mi hija Ramiro Mi hija Tiene un poco Más de un año Ella está muy enferma Y no tengo Cómo pagarle La operación Que necesita Y por eso Vine a verte Y por eso Vine a verte Yo sé que a ti Te va bien Ramiro Por favor Ayúdame Por favor Te lo pido A ver Y el padre De la niña ¿Por qué no le pide Ayuda a él? Eso es lo que Estoy haciendo Ramiro El padre De Eva Eres tú Eva Te necesita El padre De De Eva Sí Ramiro Yo sé que debí Decírtelo antes Pero Pero el orgullo Y Y cómo se dieron Las cosas Tú te acuerdas Me dije que Tú nunca sabrías De ella Pero después Vino la enfermedad Y Y entonces Pero Ramiro No escuchaba A Tamara Solo pensaba Que tenía una hija Llamada Eva Y que alguien Del más allá Un espíritu O quizás El ángel De la guarda De la propia niña Había intentado Comunicarse con él Un soltero Empedernido Y trabajólico Que jamás Pero jamás Pensó Que una cosa así Podría sucederle En la vida Ayúdame Como para no creerlo ¿Verdad? Fue El gran radioteatro de agricultura Del ciclo cuentos de misterio Presentamos El mensaje En narraciones Alejandro Cohen Libretos Sandra Cepeda María Paulina Correa Dirección general María Paulina Correa El mensaje Día